Si alguien mueve al rey, el video termina, chicos, así es la vida, juega en línea Vale, eh, principiante, no, jugar como invitado, ahí, tiene que elegirme ahora, si no me equivoco, jugar No, debí cambiarle el tiempo, no puede ser, debí cambiarle el tiempo Vale, ¿contra quién me puso? Ah, empiezo yo, ¿verdad? Eh, ok, pues no, yo no voy a moverle al rey, así que esperemos que él tampoco Ahora, aquí hay un problema, y es que si él mueve, bueno, más bien, si yo intento comerme su rey Que es lo normal, ¿no? En el ajedrez, pues él va a, pues él va a mover su rey Porque no creo que se, se lo deje comer La alternativa que tengo es hacer jaque mate de una Bueno, a ver, si juega, ¿no? Evidentemente, si juega, porque si no juega, pues tampoco Bueno, si no juega, pues aquí nadie juega, o sea, aquí nadie mueve el rey, o sea, si no juega, pues Madre mía, a ver si este hombre juega No, espérate que tampoco, ahí está Eh, vale, ¿cómo puedo hacerle jaque? No puedo, ok Bueno, en resumidas cuentas No puedo Vale, ¿qué vas a mover ahora? Crack Mueve crack La otra vez, supuse que este video de ajedrez no iba a tener visitas Porque dije, bueno, ¿quién ve ajedrez? Pero, eh, tuvo, tuvo buenas visitas, la verdad A ver, yo soy buenísimo, eh A mí Uy, no, no sé qué hacer aquí Uy, tengo un dilema, vale, voy a mover esta y luego esta Nada, yo, yo Ustedes ven esto, pero yo ya me estoy imaginando Eh, los siguientes ocho pasos, ¿vale? Así soy yo Así soy de bueno en el ajedrez Bueno, chico, mueve, por favor Me tocó contra la persona más lenta del hemisferio norte Estoy lleno de pelos, amigo Estoy lleno de pelos de gato No puede ser Regalo una gatita blanca Info en los comentarios Bueno, chico, por favor Ojo, lleva dos minutos pensando O a lo mejor ya se fue Y yo aquí Ay, ahí está Para eso, para eso, bro Para ese movimiento Nah, increíble Uy, bueno, ahora se mueve rápido, eh Ojo, ojito Ojito Ojito, se puso el hack Se puso el hack Salve 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 Salve